Hola amigos, en este video tenemos los caballos Karachay, el Chayr, el Arab Berber, los caballos Artay y los caballos Fulc. Gracias por verlos. El origen de estos caballos es en Inglaterra. Los caballos Fulc proceden del condado Fulc de Inglaterra. También los podemos encontrar en Australia. Estos caballos pesan entre 900 a 1000 kilogramos y su tamaño es de unos 65 metros a unos 78 metros aproximadamente. Estos caballos son para trabajo pesado. Estos caballos son para comida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos, este video es de los caballos Karabakh. Hay algunos en Armenia, otros en Azerbaiyán. Espero les guste este video. Gracias. 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 Gracias.